Bueno, ya está con nosotros el contador Claudio Zavala. Contador, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer como siempre. Vamos a hablar un poquitito del dólar, vamos a hablar del campo. ¿Qué pasó con el dólar? ¿Se nos disparó? Bueno, se despertó. Había estado durmiendo una siesta. Recordemos, hagamos un poquito. Siempre hay historia, repito. Enero tocó 2.20, fue récord, todo el mundo decía, sobre todo los principales economistas que están ahora en la política y los grandes medios que no paraba, que seguía, seguía. Y eso llegó hasta los fines de enero que se hizo el acuerdo con el fondo o se hizo un previo acuerdo que después se firmó hacia adelante y en un día bajó 10, 12 pesos. Luego vinieron todos los anuncios de que venía un tarifazo, electricidad, nafta, todo. No vino. Y sí hubo muchos aumentos porque largaban los colegios, todas las cuotas de los colegios, los útiles, etc. Dispara un poco la inflación. Y en marzo, ¿qué pasó? Vino el conflicto bélico y dispara todos los precios de los alimentos. Todos esos efectos, primero el dólar, después el anuncio de los tarifazos que no llegó y el anuncio, digamos, no el anuncio, sino que larga el conflicto bélico, siempre nos disparó la inflación. Habíamos comentado que enero, febrero y marzo, normalmente, en nuestro país, siempre se eleva un poco la inflación y esos fueron los motivos. En abril, prácticamente, empiezan a normalizarse un poquito los precios y todas las consultoras, que lo habíamos comentado la semana pasada, que venían baja y que iban a bajar unos puntos. ¿Se acuerdan que lo comentamos? Y no por casualidad se dispara el dólar a partir de ahora. El dólar blue tiene un mercado de 6 millones de dólares. Para lo que es el movimiento del país, es nada. Entonces, ¿por qué esto? Porque hay gente que lo levanta, lo especula, tiene una cantidad suficiente para levantarlo. Y yo pienso que esta semana y la otra, si quieren hacer una diferencia, compren dólar ahora, porque va a subir hasta la semana que viene. Va a volver a subir el dólar. Va a subir y puede pasar los dos días. Es decir, estamos como en enero. ¿Puede hacer un pico, subir y bajar de nuevo? Exactamente. Y ya para cuando, acuérdense que los anuncios de la inflación van a ser el día 10 de mayo, son todos los días de cada mes, porque revisan y el índec le da al 10, para esa fecha va a ser una caída. ¿Por qué? ¿De cuánto? Tiene que volver a 200, porque está inflado por los grandes monopolios de nuestro país, los grandes oligarcas, que yo siempre lo digo, porque son los que manejan muchísimo dinero. Y son ellos que le convienen crear una inestabilidad. Entonces, el quiosquero, el almacenero, el de la PYME, ¿qué va a hacer estos días? Subir los precios. Claro. Porque tienen miedo al dólar blue y como siempre somos muy sensibles, todos, todos. Y vos, yo voy a comprar esta semana el pantalón, la camisa, lo que sea, porque me va a subir el precio la semana que viene. Y cuando el dólar baje, ¿estos precios van a bajar o los van a mantener arriba? No, nunca bajo. Porque el dólar baja, pero los precios nunca bajan. Le digo yo al almacenero, al quiosquero, al del dólar, la PYME, la ferretería, bajaron los precios cuando se habían disparado el dólar. Que no había motivo, porque no aumentó la electricidad, no aumentó la nafta, no aumentaron los sueldos en enero, nadie aumentó. A partir de marzo empezaron a aumentar los sueldos. Que ahí sí, uno puede decir, bueno, me aumentó el costo, tengo que aumentar mis empleados, aumentó la electricidad, nada de esos aumentos ocurrió. Y sin embargo, se disparó. Y como siempre, vos lo explicás, muy simple. Todos suben, ahora van a subir todos los precios. Esta semana, acordate. Entonces, ¿qué pasa? Vos, yo, voy a comprar esta semana porque la semana que viene no voy a poder comprar. Por favor, defendamos nuestro derecho del consumidor, no consumamos. Esperemos un poquito. ¿Por qué? Porque eso deja de circular dinero y evitamos que sigan subiendo los precios. Porque, ¿qué pasa? Las personas que venden dicen, che, mira, está vendiendo gente, aumentamos los precios. En cambio, si no hay consumo, mantenemos el consumo como hacen en Alemania, como hacen en Estados Unidos. Cuando algo se pone caro, no lo consumen. En Japón, son una conducta de consumidores. Y en uno de los países que está dando ejemplo, en Sudamérica, es Bolivia. Cuando algo se pone caro, no compro. Por eso tiene una inflación muy baja. Entonces, les pido a los consumidores, esta semana, tranquilo, no consumir, esperar. Hay que esperar a cobrar el sueldo y cuando venga el sueldo no desesperarse. Porque la semana que viene lo van a seguir disparando el dólar. Las grandes riquezas del país, los que manejan, como han manejado siempre la economía de nuestro país. Entonces, se vio bien reflejado el sábado, que para la oligarquía, mandaron sus empleados a la Plaza de Mayo y festejaron porque casi el grueso de las hojas ya la sacaron. Ya ganaron. Pero, ¿qué quieren hacer ahora? Que no le cobran las retenciones, por eso mandan sus empleados a la calle. Y, por otro lado, quieren que poder fugar ese dinero acá. Siempre la oligarquía, de 1810 a la actualidad, sacan dinero afuera. A Europa, sus hijos, sus familias, viven afuera. Entonces, pero estamos hablando, no del estanciero de acá, Sojero, de San Luis, de La Pampa. Estamos hablando de los que forman precios, los que monopolizan, los que tienen estancias de más de 40.000 hectáreas. Esa gente son los que manejan los precios de las hojas al orden internacional. Entonces, esos son los que están manejando. En estos momentos, Lu, porque quieren crear una inestabilidad. Y vos, siempre comentamos, decimos, Guzmán se va. Y Guzmán es prácticamente, lo odian porque les puso el peso a la riqueza. Entonces, ellos están todo el tiempo queriendo que se renuncie y que se vaya. Entonces, dan noticias, dan noticias que se peleó con la vice, que se peleó con el presidente. Que él, hoy por hoy, es un ministro que está muy bien posicionado. Es el que les favoreció a la oligarquía porque hizo los acuerdos internacionales para que hoy puedan exportar a Europa. Si entramos en default, no vendíamos a Europa, no vendíamos ningún tipo de producto en Sudamérica. Entonces, Guzmán ha beneficiado primero a la oligarquía argentina cuando lo sacó del default. Que tuvo problemas internos en el peronismo porque hay un grupo fuerte del peronismo. No quería el arreglo. Pero si no había arreglo, el país prácticamente no exportaba y entrábamos en un circuito muy, muy difícil. Claro, aparte, el mayor ingreso de dólares al país que lo necesita viene de las hojas. Exacto. Ya, en un mes entraron 3.000 millones de dólares. Se estima que este año van a entrar casi 50.000 millones por las rentabilidades extraordinarias. Que, aclaro, la rentabilidad inesperada es para las grandes fortunas. Esto, ¿para quiénes van a pagar? Este punto es importante explicarlo. ¿Quiénes van a pagar este famoso impuesto inesperado como se ha denominado? Bueno, para los empleados que cobran extra, no. Para los juzgados que van a cobrar un bono, no. Para el grueso de los 44 millones de habitantes, no. No, es para las grandes empresas que forman precios, que han ganado el 40% de una renta por el conflicto bélico. Sojero, los que ponen precio de la soja, el girasol, la harina, la carne, todos los alimentos que están exportando a Europa con un 44% más a partir de marzo. Por eso el apuro de levantar la soja, porque si para el conflicto, cae el precio inmediatamente. Imagínate, por eso faltaba gas hoy. ¿Por qué? Porque ¿a dónde compran los grandes estancieros que tienen 40.000 hectáreas de soja? Compran a los mayoristas el combustible, mucho más barato. Pero se les agotó a los mayoristas y empezaron a bajar a las estaciones de servicio. Pero después colocaron cupos, se les entregó 8 millones de litros para que pudieran solventar y ya la levantaron. Por eso el paro, el festejo que hicieron el sábado, llevando tractores de los museos, todo. O sea, no fue un paro, fue un festejo. Fue un festejo para la oligarquía, mandaron sus empleados, se lo digo irónicamente, ¿por qué? Porque ellos sacaron ya el grueso de la soja y ganaron, y el Banco Central le entraron 3.000 millones de dólares, nunca visto en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque salió la soja y saben que ese precio, ojalá que pare este conflicto, porque nos perjudica a todo el mundo, nos perjudica a los 44 millones de argentinos en cuanto a los precios de los alimentos. Porque estos formadores de precios levantan la soja, levantan la harina sobre todo, que la harina casi está en todos los productos que comemos, ravioles, lo que sea, el pan de todos los días, entonces eso eleva los precios. Y es en cadena, después empiezan a elevar los otros precios, aunque no haya tenido un costo mayor. El trigo, la soja, no tuvieron un costo mayor. Cuando conozcamos ahora la inflación, ¿de cuánto será? ¿Superar otra vez los 6 puntos? Yo tenía la esperanza de que iba a ser mucho menor que la de mes de marzo, hasta 2 puntos. Pero con esta especulación, aclaro, especulación del dólar blue, muchos almaceneros, ferreteros, van a subir los precios. ¿Podemos tener una inflación de 8 puntos? No, 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 va a ser aún así menor que marzo. Pero yo creo que todos queríamos que fuera un 2 puntos menos. Pero va a andar en un punto porque por esta semana, por esta semana van a disparar los precios todos, por especulación. No porque se movió un costo. Claro. ¿Me entienden? ¿Vos cuándo moves un precio? Y porque te aumentó la luz, porque te aumentó la nafta. Ahora que se vienen los aumentos del 30%, telefonía móvil y otras empresas más, que se vienen los aumentos ahora en los próximos días. Bien, los grandes medios están anunciando eso. Todavía no se saben bien los porcentajes y van a ser porcentajes que se van a distribuir en los próximos meses hasta fin de año. Por eso, calma, no viene un 30% de golpe de la energía o de los combustibles, del gas. Van a ser mensualmente... Será 30% pero progresivo. Exacto. Aparte va a ser distribuido en los meses que falta del año. Es decir, eso también. Es un fogoneo crear una inestabilidad en nuestro país. Es decir, recordemos, hoy por hoy, los grandes monopolios siempre han manejado gran parte de nuestra economía. Y hoy que el gobierno nacional, que no tiene la mayoría para sacar leyes, para favorecernos a todos los argentinos, se le complica económicamente. Cada vez que ha entrado una ley, por ejemplo, el presupuesto o algo, este impuesto, no, ni directamente ni le van a dar mayoría. Van a hacer un decreto y después se va a ir a un juez, que obviamente la oligarquía lo va a llevar a un juez amigo y lo van a... directamente no va a tener efecto, lo van a vetar. Lo que parece no haber es una pronta solución, porque hace años que venimos, pasó con Macri también, pasa ahora también, pasó previo al gobierno de Macri también, de que no parece aproximarse una estabilidad para encontrar al menos un plato o un plazo para evitar la inflación que viene ya hace años. ¿Cómo se puede? ¿Cuál puede ser tal vez algunos objetivos ir planteándolos? Bien, muy linda pregunta. Lamentablemente, decir esto es poco creíble. El plan económico es excelente. Somos uno de los pocos países que ha crecido el 9% en los últimos 12 meses. Eso no sale en los anuncios. ¿Qué significa eso? Que ningún país ha logrado, salvo China y la India, haber crecido el 9% en los últimos... Sigue, sigue, seguimos comprando los últimos 12 meses y hemos mantenido la inflación. Como dirás, contadores, 40, 50% hemos mantenido la inflación. Estados Unidos se les disparó 5 veces más, 500 veces más, Europa lo mismo, Brasil, Chile, salvo Bolívar, que es la excepción. ¿Por qué? Porque tienen en conducta los consumidores. Esta semana les pido, por favor, ayudemos a que baje la inflación. No consumamos en cantidad. No vamos a comprar... Ay, mirá, me voy a comprar este pantalón o este artículo porque la semana que viene... Esperemos un poquito. Cierre el mes, después esperemos una semanita más y ahí vamos a ver que si nosotros tenemos conducta y ayudamos a este plan económico, que es muy bueno porque ha crecido toda la barra. Hoy la industria anunció que sigue creciendo en los meses anteriores. Sí, un 9% marcó. Entonces, ¿cómo podemos pensar que estamos mal? Cada crecimiento es empleo nuevo. Es sacar gente de los planes y ocuparlos en un trabajo genuino, con aporte. Entonces, se han creado, sigue creciendo más de un millón de puestos de trabajo. Pero eso no sale en los principales diarios. No sale en la etapa del proyecto. ¿Qué sale? Que ahora viene un aumento del 30%. Viene, pero distribuido en 8 meses. No es que va a subir todos los meses como fue en la época del gobierno anterior. Recordemos que la luz aumentaba todos los meses. Todavía no ha habido aumento de luz. Sí un poco de gas. El gas en garrafa siempre ha tenido por el tema del transporte. Y los combustibles tuvieron solo un 9%. Único en Sudamérica. Por último, ¿qué pasa con las retenciones? Que era una promesa de no aplicarlas y se están aplicando en ciertos puntos. No, no, no. Nunca este gobierno dijo que les iba a aplicar. Sino que había una discusión. Si era un 32, un 33 y se va a mantener. Simplemente que no quieren aumentarla por estas rentabilidades inesperadas, sino que aplicar un impuesto nuevo. Y ese impuesto nuevo va a ser para después financiar otro tipo de inversiones que haga el gobierno. Por ejemplo, que se anunció un bono para los jubilados. Ya está ese dinero y va a ser pago. Ya empieza este mes. Es un bono para las categorías monotributo A y B. Un bono, también un subsidio para aquellos que se quedaron sin trabajo o algún problema. Empiezan a partir de mayo en dos cuotas. Ese dinero ya está. No es que van a esperar el ingreso de este impuesto, que yo creo que lo van a judicializar y, en definitiva, va a ser muy complicado en este momento, por la situación de las cámaras que tiene el gobierno nacional, de poderlo aplicar. Pero ese impuesto es para estas multinacionales. Los bonos que marcabas recién, ¿implican más emisión? No. Está cumpliendo, vos fíjate que las dos revisiones que ha hecho el Fondo Monetario hasta ahora, en ningún momento habló de bajar la emisión. Porque está cumpliendo desde el año pasado en cuanto a la cantidad de emisión. ¿Se puede bajar la emisión? No, no. Es que vos tenés que, cuando vos creces, ha crecido el 9%, el 11% el año pasado, cuando vos creces tenés que inyectar dinero nuevo. ¿Me entendés? O sea, es porque creces. Cuando en la época del gobierno anterior iba cayendo el PBI, no tenés que emitir, tenés que ver cómo financiarte de otra forma. Si en el 2020, con el coronavirus, porque fue muy excepcional, todos los países emitieron. ¿Entienden? Europa, Estados Unidos, todos los países que están con el euro emitieron en proporciones, ¿no es cierto? Y en Sudamérica, todos, todos emitieron y devaluaron. Entonces, por eso digo, el 2021 emitió 3.5, 4.5, perdón, del PBI. Y lo que va de este año también va en esa proporción en cuanto al crecimiento. Si vos creces, tenés que emitir un poquito, de acuerdo a la proporción de tu PBI. Y la Argentina lo viene cumpliendo. Por eso, en ningún punto, el Fondo Monetario sí ha puesto algunas tarifas, algunos subsidios, eso sí ha... Pero en ningún momento ha rechazado nada. Y vuelvo a repetir, muchos economistas que se han transformado ahora en políticos se olvidan de las leyes económicas y están diciendo que este país emite, emite. Este gobierno no se ha endeudado en los últimos años al contrario, ha estado pagando deuda, ha emitido bonos, una manera de financiarse, emitió en su momento, pero ahora actualmente está cumpliendo con todo porque estamos muy controlados con el fondo. Pero ¿de dónde salen los dólares frescos de la Argentina? De la soja, de la carne, que se está vendiendo y que se están cobrando las retenciones. Repito y lo voy a seguir repitiendo. Alemania, cuando vende Mercedes, ven al mundo de dónde sacan los impuestos. De ahí, porque ellos no tienen soja. Los japoneses, de la Toyota, de la Sony, etc. Entonces, ¿detener la exportación es un error? Porque si no exportamos no hay dólares. No, es que no se va a parar por los precios. ¿Cómo van a parar la exportación si han aumentado los precios 44% en un mes? Imaginate la plata que van a ganar. Los ojeros sembraron a 400 la tonelada el año pasado, pero ojo, estos números los manejan los grandes monopolios. No el estanciero de acá de San Luis. El estanciero de San Luis, no sé si llega a 450. Sí, como mucho. Cuando los monopólicos se van a llevar 650. Entonces, sembraron barato, podemos decir. Es decir, sembraron al precio que estaba el año pasado, que andaba alrededor de los 400. Y ahora la van a cosechar a ese mismo producto al 650. Imaginate la plata que están ganando en estos momentos porque ya la vendieron y ya está entrando la retención en el Banco Central. Entonces, ¿detener la exportación o poner un cupo a la exportación es un error? Porque ya lo vimos, por ejemplo, cuando pasó que se detenía la exportación de la carne para que bajara el precio de la carne, no funcionó. No, no, no. ¿Detener la exportación de ciertos o ponerle, bueno, un límite exportemos poco? Porque eso genera menor ingreso de dólares y Argentina necesita dólares frescos. Bien, esa medida que explicás es muy bien lo que me comentabas. ¿Por qué? Porque fueron las medidas que intentaron bajar los precios internos. Claro, que no funcionaron. No funcionaron. ¿Por qué? Porque son muy poderosos directamente, ni siquiera los precios congelados, cuidados, hicieron caso. Solo algunas marcas pudieron bajar, mantener los precios, pero, por ejemplo, la azúcar, la había impuesto ahora en 69, ¿cómo llegan a ese número? Estudian todo cómo llega la azúcar hasta el súper y dicen, che, el precio a 69 ya ganas el 20%. Sin embargo, está a 120. Es decir, que ganan 40% más. Entonces, eso no lo han podido controlar. ¿Por qué? Porque se judicializaron muchas leyes, es decir, cuando les aplicaron esas trabas que hicieron, fueron los jueces y al final vetaron esa ley. Entonces, tenemos problemas con los monopolios en todo sentido. Entonces, lo que voy a explicar, en otro país se aplica lo más fácil posible y se logra que, por ejemplo, un iPhone en Estados Unidos lo venden al mundo a 200 dólares, pero en Estados Unidos vale 100. Vos vas a Estados Unidos y lo compras por 100 dólares. Ese es el derecho de exportación que les cobran para que, tanto la Mercedes-Benz, la Toyota en Japón, los vehículos queden más baratos en sus países y se vendan afuera más caros. Eso es lo que acá lo han querido aplicar. Y no funciona. No funciona. No funciona con la carne, el harina, el trigo, etc. Exacto, porque está muy politizado el tema, no le dan cuoro para aplicar algunas leyes y después pasan a los jueces. Como sabemos, hay jueces que fallan a favor de la oligarquía y otros no. Entonces quedamos en desventaja a los 44 millones de argentinos. El plan económico es bueno, hay un buen plan, es decir, que no es que no controlan las variables. Las variables macroeconómicas que estamos hablando de exportación, importación, gasto del gobierno, están controladas. Porque según el fondo está muy bien, por eso siguen las revisiones y sigue todo bien. Pero el problema es interno, que los monopolios no quieren bajar los precios. Y la gente, con estas noticias que dicen se dispara la luz, se dispara el dólar blue, se asusta. Entra en una psicosis que es difícil de controlar. Entonces, como para ir cerrando a los consumidores, esta semana, la semana que viene, no nos desesperemos, no consumamos, esperemos que se calmen los precios, que el dólar blue va a empezar a bajar, porque lo van a manejar esta semana y la otra, y después va a entrar, no es que va a bajar de golpe, va a volver de nuevo a los 200, que es el valor que el gobierno nacional le conviene para que entren inversiones, siguen entrando inversiones en la minería, en la industria. No está cerrada en cuanto a la importación de algunos bienes de capital. Existen dólares. Todos esos dólares frescos que están entrando en la Argentina están en estos momentos a disposición de los importadores, pero tenés que importar maquinaria, es decir, insumos de todo lo que es bienes de capital. Y en cuanto a las exportaciones, no hay ahora límite para lo que es soja, carne, porque están vendiendo muchísimo, entran muchos dólares frescos, por eso este gobierno no se ha endeudado, no está emitiendo porque no le hace falta, ¿me entiendes? Es decir, tiene la riqueza, el sistema financiero controlado, y ahora otro anuncio que van a mover un poquito las tasas en cuanto a las tarjetas, porque los bancos, como no están ganando bien, es decir, están con las tasas muy congeladas, las van a mover un poquito para que haya más cuotas en las tarjetas, porque ahora están un poquito frenados. En cuanto suben la tasa para sacar dinero del mercado, que si vos sacás dinero del mercado a través de un plazo fijo levantando la tasa, eso también evita que haya mucha circulación, baje un poquito el consumo y baje la inflación. Por eso las tasas del plazo fijo han estado aumentando, pero no le está dando resultados, porque ahora la oligarquía le levanta el dólar blue, entonces la gente se asusta, saben cómo es el argentino, y eso produce que la inflación continúe. Pero por favor, los consumidores ayudemos, no consumamos tanto estos días, 15 días, y el quiosquero, el ferretero, no levantemos los precios, porque el dólar blue va a bajar y después no bajan los precios. Contador, gracias, un placer como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos y venimos para el cierre, dale. Toda la actualidad la encontré.